Aquí, posesionarios de varios años y una señora que intentó bajar por esta zona y está a punto de caerse. Muy delicada aquí la situación y que se sigue trabajando. Ahí quédese señora, ahí quédese quieta por favor. Que está dispuesta a ser una persona para tener un lugar donde pueda vivir con su familia y cuáles son los límites que un ciudadano puede soportar cuando pierde sus propiedades legales. Dos de las interrogantes que parecieran tener respuesta pero no una solución a medida que nos adentramos en una zona de la ciudad donde pareciera que todo se vale. Y seguimos caminando esta nueva colonia hasta cierto punto. Este terreno que el PT en un viejo recurso de los partidos políticos entregó a casi 200 familias hace 5 años. Ahora se llama Che Guevara Primer Sector. Hacia abajo tenemos una colonia más tradicional de varios años que es la 23 de noviembre y estamos sobre las laderas aquí del Cerro del Topo. Ubicado sobre varias hectáreas en las laderas del cerro, los terrenos usurpados según la escritura oficial pertenecen a la familia Villarreal, quienes en décadas anteriores explotaban comercialmente la zona, pero desde hace 4 años es testigo de la repentina posesión de sus tierras en una estrategia postelectoral de aquella época coordinada por el entonces diputado local Seferino Juárez Mata, operador del ex senador Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Llegan, se establecen en el terreno, voy y pongo una denuncia a penal, no procede la denuncia, se queda parado, porque me dicen una junta en Fomaray donde va Seferino Juárez y me dice que va a sacar a las personas dentro de 15 o 20 días mientras por medio de Fomaray consiguen terrenos para ellos. Fomaray no pudo conseguir los terrenos y ahí me dejarán a la gente y me la dejan en una zona de alto riesgo donde antes eran pedredas, donde tenía mi papá ahí y son taludes que están muy riesgosos de que se caigan piedras. Me siento frustrado porque puede pasar una desgracia en mi terreno y cuando pase la desgracia la culpa va a ser mía entonces. Quiero prevenir eso, o sea que no pase eso o que a las autoridades me aparecen que si pase una desgracia está la gente ahí porque ellos quieren, no por su voluntad, no porque que no vaya a tener consecuencias mi familia porque hay que pasar un accidente ahí en el terreno. Hay que reubicarlos, cambiarlos de lugar donde ellos puedan construir, eso es lo que hay que lograr. Y local aquí, ¿quién lo está ayudando del PT? ¿Cómo local? O sea, ¿qué diputado o qué? Porque el señor Anaya no puede venir aquí. No, no, desde luego él es nacional, viene pero cada vez cuando. Aquí el que está de planta, por decirlo así, es el ingeniero Sergio Arellano, diputado local del segundo distrito. Bueno, allá en la penderera sí han caído piedras cuando ha llovido reyes, pero no, pues como no hay gente pegada allá, no hay mucho peligro. Sacaron a la gente que se había metido ahí a la orilla. ¿Y quién le dio a este terrenito? Este es por el partido del trabajo. En la situación del agua, hablamos con gente de que sí la pagan. Tenemos una situación de que estamos conectados de una gente que sí la está pagando. Entonces nosotros tenemos una cuota con ellos, mensual. De agua. De agua. Y de electricidad por ahora no. Lo que hicieron fue comprar el material para el transformador. Sí. Y ahora están aprovechando la electricidad del transformador, pero sin por ahora apagar la luz. No, no, no pagamos, pero eso se hace con el apoyo del licenciado Betoná, el líder nacional del partido del trabajo. Estos son los cables que ellos mismos compraron y este es el transformador que la gente del partido del trabajo ha colocado aquí para todo este sector. Hasta el momento existe el transformador que está, vamos a decirlo así vulgarmente, amarrado al sistema energético de esta zona, pero no pagan absolutamente nada de luz. Con años de antecedentes, de denuncias en Fomerrey, PGR y otras instancias oficiales, el enfrentamiento entre el dueño y los posesionarios se ha vuelto tan desgastante como la zona en la que habitan. Una confrontación que pareciera no tener solución pacífica si las autoridades no toman una iniciativa pronto. Si viene una situación legal de que oye y viene otra vez el gobierno ahí, pues saben qué, es que los ayude. ¿Tú crees que esas piernas no están por caerse? Pues así me dijeron hace 20 años que se fue a la pedera y no se han caído. Yo aquí he vivido toda mi vida, no aquí, aquí en la zona. Y nunca he visto, ¿sabe qué es lo que pasa cuando yo en Fuerte como hace dos años que desgració Monterrey? Que hay mucha arena al fondo, que hay mucha arena, que fue todo, la arena con agua, pierras, ¿no? De ahí vienen las terras de los para abajo, no está lluvia fuerte, se van a estar desbarricando, porque la tierra era la que los pescaba. Pero en otros 20 años, porque hace 20 años se venían por el pueblo. Ojalá que nunca, o sea, yo no creo que pase una desgracia en el terreno. Entonces, ¿por qué dicen que se van a caer? Porque se van a caer esas piernas que están en peligro. Noticieros Televisa, Santiago Furcade